Deberíamos de comprar, aunque sea el juego de salas hoy para navidad, vea. Están buenos, buenos todavía estos. Ay, no. Entonces ayúdeme, que será, a darles la vuelta a usted para sentir que estamos sentándonos en diferentes formas. Bueno, la edad está buena, déjame la vuelta. ¡Gentes! ¡Ya es navidad! Cambiemos de puesto, aunque sean los sillones, hombre. Si no tenemos para comprarlo, cambiémosle el puestecito, ya van a ver. Se van a sentir mejor. Yo eso estoy haciendo ahora, cambiándole de puesto. Gracias. Gracias. Gracias.